Empleados del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza continuaron con el paro indefinido de labores ya que exigen que los más de 17 pacientes que proceden de los centros penales sean trasladados a un lugar con mejores medidas de seguridad ya que han quedado atemorizados luego del lamentable incidente ocurrido la semana anterior cuando un paciente privado de libertad le quitó la vida a otro compañero que tenía apenas horas de haber sido internado. Hay una asamblea informativa de parte del personal del hospital en relación a los hechos que ocurrieron en verdad la semana pasada del privado de libertad que le quitó la vida a un paciente, ¿verdad? Entonces ellos a lo que estaban solicitando es que se lleve de este hospital a este paciente a otro lugar, ¿verdad? Que no sea en el hospital porque todavía está aquí, ¿verdad? y que también se lleven a todos los que están acá porque tenemos 17 privados de libertad, aparte de él. No, es que mire, el asunto es que no hay, como les digo, este no es un hospital penitenciario, este es un hospital, ¿verdad? Y como hospital no está hecho para este tipo de personas. Los empleados aseguraron que continuarán con dichas acciones hasta que las autoridades den una respuesta. El día de mañana pues darle acompañamiento a seis de nuestros compañeros, siete personas de nuestros compañeros que fueron citados como testigos del homicidio sucedido aquí el miércoles anterior en horas de la tarde. Sí, claro que sí, representa un riesgo latente porque no tenemos una área específica donde pueden ser confinados y como seres humanos tienen derecho a la atención, no los estigmatizamos, no estamos prejuiciados ni los discriminamos tampoco, pero sí están en contacto directo con todos los demás pacientes que solo adolecen de una enfermedad mental. Lo cierto es que con estas medidas el centro deja de atender a más de 300 pacientes diarios que necesitan sus medicamentos y la consulta externa. Yo ahorita ando mal y han parado las emergencias y no es justo, no es justo que las paren porque no necesitan que los miren y ahorita ando bien mal y no hay emergencias. ¿Necesita usted su medicamento? Sí, pero uno viene reclamando medicamentos y uno se descontrola porque no tiene medicamentos. Ajá, ¿y después venimos a qué? Porque ese medicamento es controlado y solo aquí lo puede sacar uno. Sí, claro que sí, porque nosotros necesitamos nuestros medicamentos, ¿verdad? Y peormente las que venimos a cita hoy a la una, venir de largo nosotros a nada acá no es justo. Bueno, le estamos pidiendo al gobierno que solvente estas cosas de la huelga porque nosotros venimos desde oscuro, desde largo y necesitamos. Por ejemplo, yo tomo un medicamento que llama ketiapina, que solo aquí lo dan, de 400 miligramos y no lo tomo, me puede dar un infarto. El día miércoles los empleados manifestaron que harán un plantón en los juzgados capitalinos en apoyo a los compañeros que han sido citados a declarar como testigos del asesinato que se produjo en dicho lugar. Para TNN, Gualdivisión, con las imágenes de Joseca Hernández, les informó Janet Flores. ¡Gracias!